Buenos días muchachos Para allá viejo, ¿te acuerdas? Esta es la del agua Sí, esta es la de acá Póngale heladito nomás de saludos Poncha Una meñadera, porque esta ya no somos acomodadas No vienen pegadas ¿Vienen eso? No vienen pegadas No Tienen puertas muchas ¿Cómo que las acá andan? ¿Cómo que las acá andan? No Espero que te ayude otro, ¿eh? Sí, porque están pesados No lo revisaste No lo revisaste No lo revisaste el último, ¿no? Espero que me despegamos calzudos Para que la hacemos afuera, mira Ah, sí Sabe que tiene jornillas No sé Es que la estufa hoy me está atisnando mucho Lo que es las ollas Ahorita la vamos a sacar para lavarla Elizabeth Méndez Muchas gracias Muchos saludos Buenos días Mil gracias a Maggi del Castillo Pudimos comprar Las vitaminas El desayuno Siempre me manda para la gasolina Gracias Gracias Y aquí de ese, mira Que no se queme ¿Pero van a bajar las dos? Sí, ¿no? Sí Ajala para allá el huevo O fuera para que pongan el arroz ahí Espérate, deja acomodar acá Está parada No, pues ahí viene Lo echamos Espérame tantito Deja, déjala sacar estas Ahora sí Bájala Ahorita vamos a enseñar Los que traemos del comino Aquí en la cuchara Aquí, miren que la bolsa en la cuchara ¡Los que lle nos gíben la cover! ¡Mira! ¡Las cosas buenas de la cara! y la buesa neira abre por este lado bueno pues vamos a hacer la oración del día gracias a Dios espérenme que subele más del brillo porque no veo nada Sandra Leticia Ortiz saludos de California gracias a quien hicieron posible el desayuno vamos a hacer votación ¿está bien? gracias no, 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 ni de sangre gracias 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 y gracias gracias Listo No tanto Ah, gracias Obregón No les dije que trajimos Pero igual como siempre Huevito con guinis El arroz Y fijolitos Con jugo de horchata Trajimos hoy Santos Rodríguez, saludos desde Atlanta, Georgia Muchos saludos Vuelvo a repetir El desayuno de este día fue la señora Maggie Del Castillo Gracias, Dios les bendiga Se compró medicamento Se compró medicamento Se compró El desayuno Se me olvidó decir Gracias, madre Aprovecha Hay grandes vitaminas Para que no se vean Inyectando Ahí está el primero Váyase subando la pompa Para que María Ruiz Saludos desde Texas Paz, Texas Así Es para Ya que vea Cómo se siente Verá Usted va a decir Mira No, mejor no Con pastillas Un provecho Saludos al de gorra y barba David Castreñón Pues han pasado Mira Aquí tengo uno de gorra y barba Allá está otro Acá acaba de pasar ese Y allá está el otro Que venía escondido Pero ahí está No lo encontré La otra vez en Facebook Aprovecho Ahorita le voy a mandar O mándenme una solicitud Aria Salón Son muchos saludos Gracias, gracias Por permitir Traerles desayuno A los muchachos Gracias a la persona Que lo hizo posible Los metimos al cuarto frío Cuarto frío No, al cuarto Y pusimos unos poquitos hoy Y ya Por eso están a lo mejor Un poquito más aguaditos Pero Ahorita se lo acabo Sí Cuando venía para acá Desde ayer me lo mandaron Pero Llego y contesto Mensajes y llamadas Y se me pasa la verdad Sí ¿Cómo vaneció? ¿Se dieron medicamento? Sí Ahí traje Ahora sí Traje 30 inyecciones Para quien quiera Un parquicio Un beso Saludos ¿Cómo anda? Bien ¿Bien, bien O bien mal? Bien, bien Elizabeth Méndez Muchos saludos El mío está arriba A ver Elizabeth No vi que viste El de uniforme Del Cebatis Cebatis ¿Cuál le trae El uniforme Del Cebatis? De los de barba ¿Quién trae Un uniforme De una escuela? Es el de gorra verde ¿No? De gorra verde Ese que me pino lo dejó Ah, yo creo que aquí Ah, sí, ok Se le puede mandar ayuda Por Messenger Justo, Gopar No No sé por qué No, nunca he podido Hacer eso Pero Le puedo mandar A quien se lo puede mandar A la señora Raquel Gutiérrez Y ella me lo manda A mí No se preocupe Bendiciones Desde la Ciudad de México Flaviano Gómez Por si gusta Saludos Buenos días Un saludo a todos Estoy siguiendo Desde San Diego Betty a la Meda Que bueno Aprovecho Marta Jiménez Muchos saludos Para todos Los que preparan Los sagrados alimentos Por ayudar a estas personas Gracias Gracias a la A la hermana Lela Aquí está un pedacito Gracias a mi viejo Se enrosca el hombre Ya Me da vergüenza Que lo ande Publicando en Facebook Ni modo Un provecho Ya se va a hacer famoso El viejo ya Yo puse eso Laura Lelo Díganme que puso Es que no me puedo ir Hasta arriba Si lo puede volver a poner O Es que no la encuentro Elizabeth Elizabeth Hola Todos Quiero pedir Que por favor Ayuden a Laura Lela Ramírez Que sea de 5 dólares Si mucho Lo hicimos Así nunca Le faltarán Los desayunos Si ya habíamos parado De hecho teníamos Como dos semanas Sin dar desayunos Provecho Porque no había habido apoyo Pero bendito Dios Ya hay Esperemos Y sigue así Gracias Elizabeth Es que no te he encontrado Ahorita Provecho joven Gracias por la ayuda Se me antojó Está muy rico Bueno digo yo Traigo mucha hambre Me abre Le digo el estómago Es que comemos muy tarde Provecho No tengo vaso ya No, pues no lo pida Este y leemos Bendiciones Desde Escondido California Provecho No ha vuelto Este señor Adrián Adrián Mejía En cuanto lo vuelva a ver Pues se lo paso A la familia Que ya se ubicó Tienen más de 20 años Que no sabían de él Pero Él me pidió Que lo subiera Pero ahora que Ya se encontró La familia Él ya no está acá Saludos desde Puerto San José Guatemala A ver Sosé ¿Sigues qué? A los niños Chiquitos A los muchachitos Pero no están ahorita No, no es lo que ando buscando Pero no es ahí Provecho joven Provecho joven Provecho joven ¿Cómo andas? ¿Cómo naciste? Bien ¿Bien, bien? Qué bueno Ahí trae inyecciones ¿Eh? Ahí trae inyecciones De vitamina ¿Vitamina? Sí ¿Inyecciones? Sí, sí ¿Ya te has puesto tú o no? No, me has puesto Pero conmigo no, ¿verdad? No, no No has sentido Estas manitas Pones una chelelo ¿Achelelo? ¿Dónde allá viene Chelelo bien escondido? Muchas gracias Provecho Venga, buen día Bueno, bien Provecho No me tiren bajo el mismo bajo Se lo traen, chamaco Bueno Provecho Elizabeth y yo vamos a Vamos a Últer otra vez Desde ahí no voy a preguntarle A los mismos que ayudaron A pedir apoyo en mi trabajo Aunque sea Gracias Elizabeth Gracias Marisol Contreras Saludos Que estos Que estos saludos A todos mis hermanos hondureños Que de allí hay muchos Así es Provecho ¿Ya hay cucharos señores? ¿Cómo está? Bien, bien ¿Y usted? ¿Cuándo llegó? ¿Y por qué no lo había visto para acá? ¿No había venido? Ah, está bien, está bien Me da gusto Ah, igualmente Provecho Provecho Romina Doño Dice Señora Si se dan A lo mejor no se escucha Pero si dan las gracias No se preocupe Romina Doño Yo creo que En estos casos Es lo de menos provecho Gracias Pero si lo dan Y nos dan bendiciones Cuando ellos se van Muchas gracias Déle provecho Gracias Nos tomamos una fibra Ay, mamá Andamos Directas ahorita Provecho Charly Martínez Dios le bendiga Gracias igualmente Carolina Gutiérrez Dios le bendiga Siempre te da Para los que siguen ayudando Sí Mil gracias Vuelvo a insistir Señora Maggi del Castillo Por hacer posible Este desayuno Provecho Sí Quique Pós Muchos saludos Quique Ahí está la cuchara Buenos días Provecho Buenos días Buenos días No hacía que no lo miraba Usted también Sí, mire Apenas vengo llegando ¿De dónde viene llegando? De aquí De este Del Arenoso Buenos días Es un trabajo ¿Está chambeando para allá? ¿En la papa? Sí, en la papa Órale Se hubiera traído un costal De perdida mínimo No dejan traer No dejan sacar Me imagino Sí Sí Dale pues provecho Y usted bendiga Padilla Carla Dice bendiciones Desde Olancho Honduras Amiga Ponga la cámara Para verla A usted Ahorita lo último Hacemos Cinco minutos De 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 ¿Cómo me dice la gente? De provecho joven De fama Dice la gente Que por eso se hacen los videos Provecho joven Los videos se hacen Porque hay muchas personas Desaparecidas ¿Cómo está? Bien Provecho Hermoso ¿Cómo anda hermoso? Como araña Fliciada Ay papá Dichoso usted ¿Y eso? ¿Cómo ha estado? Dios le bendiga Igualmente hermoso Ya lo veo en carro Ya no se quiere Saludar Ni venir a comer Sí Más Ni más pobre Nos conocimos Antes cuando no tenía bici Mire Provecho Obregón ¿Verdad? Gracias mamá Ya agarran bici Ya nos saluda Sí Provecho Lorena Antivero Saludos A los muchachos Y Melisa Ramírez Desde Salinas California Buenos días Aquí están las fans De José Ahí está José ¿No quieres sortear? José O Dana González Dice Buenos días Dice Agua José Agua José Porque usted me va a llamar Dame uno de frijol y huevo No De huevo y arroz Para el señor de acá Gracias Dale provecho Muchas bendiciones Recompensas Gracias Veros a veros a usted Para guardarle Para guardarle el de acá El señor que nos ayuda En las aguas Hay que guardarle Porque el señor Nos vamos de paz Ahí atrás Están llegando Los que van llegando Allá Pásense aquí Por aquí va la fila De los Muchachos De los que no han repetido Dale Ahí hay cuchara Porque están un poco aguaditos Los frijoles Por ahí Esta pared es Chihuahua Porque está muy grande Gracias Provecho joven Güero travieso Hola Muchos saludos Con miedo Con miedo Dice Richard Con miedo Si Van bajándose De donde venían De acá o de acá De acá Cuántos días Tenían que no se bajaba El tren O que no paraban Cuatro días Cuatro días Pero de donde Vienen De mero Para la casa ¿Hay más plato? Sí, ahí hay más plato Sí, ahí hay más plato Ahí hay plato Ahí hay plato No más Ya no es que se corte Ahí hay plato Ahí hay plato Puro, viste Puro frijolón En puro viste No, así es nomás ¿Hace mero? Sí Sí Sí, frijol Frijol en la casa, ¿no? No, no, ya tengo No, aquí tengo No, aquí tengo Miren Puro arroz Puro arroz Gracias, las tortillas ¿Te echo otra poquita más? Ahora sí ¿No quieres tortilla? No Gracias Así no se te pierdo la cadenzana Es que muchas veces me dicen Entreviste a los muchachos Pero no quieren Entonces hay que hacer plática Donde vienen Y hay cuchara Porque están un poco aguaditos los frijoles Melissa Ramírez Gracias Olivia Moreno Saludos desde San Luis Cuatro Aprovecho ¿También tiene agua ese y hielo? Sí Ah bueno Aprovecho Aprovecho ¿Lo voy a repetir un poco también? Sí, ahí aquí es repetir Ya no vienen muchachos Tienen dos nomás Sírveme dos con huevo A servirlos ahí Y luego ya darte el huevo Buen día ¿Va llegándose también? Ahí le van a servir Este muchacho también va llegando Ariel Alonso Ahorita Ahorita me puede Ahí están las cucharas Me puede dejar un mensajito Y igual en mi foto de portada ¿Dónde está mi...? Venganse para acá Júbio los que van llegando Buenos días Buenos días Buenos días Échamelo para acá Ahí están las cucharas Mamá ¿Tú vas llegando también? Ahí te van a dar Ah, me das uno Por favor, por ahí Quique, no cabe de usted Gracias Señora, como me dice Ramírez Si me gusta dejar un mensajito Y ahorita llegando Contesto igual en mi foto de portada Está donde pueden apoyar Buen día Ahí están las cucharas Miriam Le van a dar el vaso ¿Dónde ya pueden llenar botellas? Sí, lo de acá Para que salga eso ¿No? Sí Ay, eso, perdón Provecho Provecho Gracias ¿Usted ya comió? Tú de cachucha para atrás Sí Ah, no te miraba el plato Ok Pensé que para echarte para enfrente Pero ahí traes tu plato Bendiciones Andres Adres Adres Adras Sandres Adas Bendiciones hermanos Que ayudan a alimentar Gracias Yo siempre les he comentado Que nosotros debemos darle un sacrificio a Dios Y yo le digo que levantarme temprano Es un sacrificio muy grande Porque soy muy buena para dormir Esa es la hermana sin miedo Oye Oye, el amigo de John Ya no No, ahorita lo puede ¿Este? Sí Más poco 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 Mayí del Castillo Mil gracias Bendiciones por hacer posible este desayuno Trajimos medicamento Ahí sí lo puse en la entrada Ahorita va a ver cuántos vamos a apoyar A ver cuántos quiere Bendito Dios a dobletear No sé Los videos se hacen porque hay muchas personas desaparecidas Y gracias a los videos se han reencontrado Muita familia No, está muy buena la bendición Que bueno, me da gusto Que le haya gustado ¿Quieres más arroz o no? Provecho Berenice Torres Bendiciones Gracias ¿Ya había comido usted, señor? ¿Va llegando? Sí, sí, pero va llegando Ah, cabrón Pero ya comiste, pues Te estoy diciendo No, vente por el frente, pues Vente por el frente Vente por acá, pues No, porque va llegando Pues por eso, porque ellos ya repitieron Y tú vas llegando, pues Pues apenas vengo lavando Hijo de la chingama, ¿eh? No te vas a... Huevo crudo Ah, pues no vas a querer huevo, acá Vienes crudo No, no vas a querer crudo Dale uno ahí con... No ¿No quieres arroz? Sí, voy Vengo trabajando Todo día Vienes trabajando No dice que vienes crudo, pues Sí, yo trabajo Yo no conozco la cruda Y yo ando... No, no la dejas llegar Ni la borrachera No, ni la borrachera Ni como no conozco Ni la borrachera No No, bueno, pero no Nada borrachera Yo ando trabajando Con la gente Ay, papá No, no, no se levanta mi mamá ¿Qué es la señora? Provecho Llega así en la tienda Llega así en la tienda Llega como la una La noche está como Quitándome de lo que fuera Tres o de las dos Gracias, madre Provecho Que le vaya bien, señor Dóme una tortilla, Laura Dóme una tortilla Tomando videos ¿Qué tortilla? Es el de... El de ahí De lo de la... De la Obregón De la Obregón Que te vaya bien ¿Vas a sacar más de esta? Sí, sí Más de esta Te la voy a encargar A los chamacos también Bueno, David Ya se acabó Pero era huevito con guines Es arroz Y es frijol Es lo que se sirve ¿No quisiste jugar Frijol? No, no No Nada de arroz para llevar Sí Navarro Josefina Sí Ahí está Provecho Adiós Ahí nos van a subir Porque nos están tomando Video Adiós Trabajo Les voy a encargar Que si les cuesta así Ya me las traigan aquí Como este señor No les cuesta nada Y salvamos bien Para niños con sánchez También es así Siempre Entonces aquí se juntan Hago fila Hago fila Hago fila Hago fila Hace que ahí venden los muchachitos Sí ¿Cómo se puede llevar esto de la bella? Ah, eso ¿Me la debería traer? ¿Qué tipo de me trae? Acá Yo fui conmigo ¿Qué? ¿Algo de dios? ¿Qué? 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 La querida Victoria Saludos Laurita Bendiciones Andamos un poco Paniqueada Con las inundaciones En Luisiana Pero próxima semana Primero dios Vamos a estar presentes Gracias Taquerina Taquería Sí, ahí te van a dar Bueno, llegaron unos poquitos Personas como tú Gracias, Denise Torres Gracias a las personas que hacen posible el desayuno Nosotros nomás hacemos el apoyo de venir a hacerlo A hacerlo y atraerlo Pero si no hubiera personas que apoyaran Difícilmente pudiéramos venir Provecho Angie Barahena Bendiciones Para todos los que andan de comer al paisano Gracias Excelente labor Gracias Sácame la bolsa de las medicinas Si quieren un poquito de diapasía No para llevar ¿Quieren un plato de arroz? Sí ¿Quieren un plato de arroz? Sí ¿Quieren más tortilla o no? Es que lo voy a envolver para el rato Ah, bueno. Déjame, yo también me voy a hacer un taco de arroz. ¿Cómo va a sobraba? Muchísimas gracias. ¿Dónde están? ¿Aquí? Aquí es la sala de emergencia también. Jajaja. Hay que ir a interferir y que todo termine. Es que andaban dolor aquí en los huesos. ¿No eras alérgico a los fenacos? ¿Los fenacos? No era, no. ¿No? Siempre me ha hecho el proceso de penicina, me ponen pruebas a mí. Pero... ¿Qué le ponen ahora en el brazo? La nalga. Ságame la bolsa de las medicamentos, por favor. Sí. Usted ha andado con una... con una tos así, como reseca, ¿vale? Y yo como se llamaba, así, el pecho. Pero él no sé qué hará. Pero... Muchas veces somos alérgicos a algo. ¿Qué es lo que es? ¿Voy a apoyar, güero? Claro que sí. Güero. ¿Y cuánto tiene ya para mí? ¿Cuánto tiene ya para mi chapa? Pues está este señor, y usted, y andaba otro güero que lo van a amarrar ahorita. ¿Dónde está el güero que van a amarrar? ¿No duelen a las pollas? No, es una pollada nomás. ¿Y el líquido? Y si se lleva... Ah, no, allá andan. Allá andan aquí. Le borra roja. ¿Con qué? Es vitamina... Es complejo B con diclofenato. ¿Vitamina? Sí. El complejo B es la vitamina. Y el diclofenaco es como para desinflamar. Yo ando viendo los dientes y aquí, aquí, todo. Esto le va a ayudar mucho. ¿Su diente tiene una N? Sí. A ver. ¿De qué significa esa N? ¿Se puede tomar una foto? Natanael. Natanael. Es bien importante las señas. Despejame la cama ahí de servicio, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es el primero? Este señor, que anda malo. Me dice que no está alérgico al diclofenato. Vamos a apoyar unos pocos aquí. Sí. Pero... Yo no sé. ¿Qué? No me pongan nerviosos. No tengo dudas. Muy bien, muy bien. Se va a alivianar mucho. Tiene una manita blandita. ¿No tiene tatuajes? No, yo no. Ah, le voy a decir. Buenos días. Buenos días. ¿Alcanza? Claro que sí, pero bien poquito. O sea, puro rosito y fricol, pero sí, claro que sí. A mí me gusta gustar eso. Ahí está, con eso. Con eso, con eso. Con eso, con eso. Con eso, con eso, con eso. ¿Para qué quiere el diablo? Es lo mejor con el arroz y lograrnos es lo bueno. Aquí están las tortillas. Le va a tocar mucho tortillas, por favor. ¿Qué? Nos cuestan en la mesa. Jajaja. ¡Piche! ¡No te vas a colectar! ¿A dónde? Ahí. ¡Piche! Ahorita lo voy a poner para que vean la cara de llorones de los hombres que son. ¿Vitamina? ¿Vitamina? ¡Vitamina! ¡Vitamina! ¡Ey! ¡Oscar! 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 Sí, sí, pues ahorita se pone. ¡Oscar! ¿Vitamina dice? ¿La cola está ahí? ¡Ah! No se me inyecté. Lo que pasa es que está en el carro de hierro. Aquel es al que van a amarrar. Es que está bien mal aquí en el pecho. ¿Y a quién le tiene miedo? Sí, pues le tiene miedo. Pero no hace nada. ¿O le dolió a usted? ¿Le siguió doliendo? ¿O qué? Este señor, aquí está la inyección. Los cobran. Es gracias la inyección, señor. Nada se cobra aquí. Ni el vaso de agua, ni el trato, ni la inyección. Con gracias a Dios la medicina me la dan para comprarla. El bueno ha hecho los pines. El bueno ha hecho los pines. El bueno ha hecho los pines. No duele nada. ¿Dónde está? Váyase acostando. Váyase preparando psicológicamente para la pullada que le voy a dar. es el cobran. ¿Tiene vaca con arroz? Es el cobran. Es el cobran. Es el cobran. Bueno empezamos. El cobran. El cobran. El cobran. Es muy bueno para el dolor y desinflamación. El cobran. Es lo que le voy a poner, es lo que le digo al muchacho. Ahí está. El de en vivo para HCH. en la calle No, no, no. ¿Usted le puse ayer? No, con el chaval el otro hicimos falta. Ah, bueno. ¿Si quieres o no? Si, yo si. Bueno, sigue el señor este. No, ya una nomás, mire. ¿Quiere dos este chaval? ¿Qué le gustó? Le encantó. ¿No eres alérgico? Bueno, es que le saco la pregunta porque... ¿Qué le encantó? ¿Por qué? ¿Cómo te sale siete hermano? Yo quería la otra. La otra es larga. Para caminar bien renco, barro. Es nomás. ¿Quiere ir remolcado? Ay, Dios, pero... No, pero ya el líquido duele. ¿Duele? Sí, duele el líquido. El líquido va arreglando. No, duele. No, no le pongo mi miedo porque... ¿Se acaban los pies labrados? Celín, ¿Usted no adecuaron? Es para hacer vitamina. No, para infección, no es para desinflamar el diclofenaco. No, para infección, no es para desinflamar el diclofenaco. No, para infección, no es para desinflamar la cabeza también. ¡Nadie! ¡Está entelando este perro! ¡Nadie! 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 ¿Te relajaste? ¿Te relajaste? ¿Ves, cheque? No, no. No, no. ¡Aquí está. ¡Aquí está. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Veja, mira. Veja, veja. ¡Suscríbete! 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 que di? quien sigue? con esto se les quita todo hasta el mosquillo se les quita porque uno todo el tiempo camila con un mosquillo aqui la garganta si siempre andan mal los de la garganta para levantar las de renas exactamente si van a agarrar ese desierto póngasela yo creo que les duelen mas las shoyas que se encajan por ahi en ese desierto que esta apoyada yo me ayude a comer venga compa no pero tu estas tu eres fuerte Fermín pues ya mero voy otra vez ahi esta y porque no te quedas alla pues y ahora si me quedas no de donde eres Fermín? de que parte eres Fermín? de chihuahua chihuahua eres? porque yo me he pedido salmeron carrillo salmeron carrillo Fermín salmeron carrillo te llamas tu? y cuanto tiempo tienes por aca? tengo como 10 años viviendo ya me casé aqui ay papá y la esposa que dejaste alla? la otra me engaño con mi propio sobrino ella la dejé alla cuando le voy a esperar tanto tiempo ya se casó mas de 10 veces cuando le voy a esperar tanto tiempo? la mujer te espera mucho ya tengo dos hijos y es una pena si tengo una pena no piche papi que no le duele compa? no 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 ya me inyecte aaa si no no la nalga la nalga la nalga la nalga es menos animal la nalga y ala desayale no el perro el perro el perro la volvdio déjale y el perro ¿Quién sigue? Deja tomarle, miren, compramos 10 cajas de estas. Acá están las otras, compré, para todos compro menos para mí, me compré unas pastillas de la tiroides y compré, mi perro anda muy malo del ojo y le compré una terramicina. ¿Quién sigue? ¿Tú no eres alérgico a diclofenaco? Yo no, yo no soy nada de esto. Ah, ¿qué es Fermín? Yo también soy yector. A mí no le llega nada. Ahorita se me había atrozado, ahí está. Ponga la narguita. Deja risería, loco, es. ¿Puro nervio? ¿Puro nervio? ¿Pero vos no son tehuice? No duele mucho. No duele mucho. ¿Puro nervio? Le está agregando el líquido, sí, le duele. Ni les diga porque se van a levantar ahí de la cama hospitalaria que tengo. ¿Puro no duele un poquito? No duele mucho. Se va a dormir sin la narguita. Yo estoy de leche y de alcohol. No duele. Y si tuviera un mezcalito que se echara un trago, pues menos les iba a doler, pero no hay. ¿Y traga alcohol, bebé? No duele mucho. ¿Pero no duele mucha agua? No duele mucha agua. No duele mucha agua. ¡P trail, trail, trail. Vamos, juca, juca! Llegaron la doña del niño. ¿No te gusta algo, eh? ¿No hay un trapo ahí, Jesús? No, no. ¿Qué es eso? No, no hay que hacer. Ah, por favor, está bien caliente. Mira, pónganlo allá. ¿Jesús? ¿De dentro? Lo que pasa es que se vea la derecha Que está bien caliente. No, perros, neta. Es que está bien caliente, ¿no traen un trapo ustedes? ¿No hay un trapo ahí? Yo soy el único que renegó. Vení en la mesa tantito para allá. Para allá, para allá, para allá. Aquí, ahora sí. Ahí está, andamos aquí. Sí, nomás que venga para acá y le vamos a echar un... Sí, sí, está tú de lado. Marilyn Flores, muchas gracias, muchas bendiciones para usted también. La hermana ya se desmayó de ver tantas... Nomás que la vamos a poner para acá porque está muy caliente. No, yo voy a poner aquí... Pero es mejor, está muy caliente. Dice que le tomó esta roceta. ¡Ah! No, 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 no. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿A la mañana? ¡Ah! ¡Ah! Ahí sí, mire, perro. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Má, 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 má. Ahí, ahí, le tomo ahí ya. Le tomo. No hay agua, no hay suco para que le echen. Ni hielo. Ya no hay suco. Se acabaron la agua de desgotar. ¡Oh, hielo! Eh, échale, mira, que te va a echar un poquito de agua el señor. Para refrescarlos. Eh, hasta con rola y todo, mire, hielo. ¡Ah! 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 Con agüita, como en piscina, mire. ¡Ja, ja, ja! Playa, sol, ¿qué más quieres, mira? ¡Eh! Calorcito. Eh, Pati, muchos, muy buenos días. Olga Nieves, muchos saludos. Ahí está, chamaco. Ya vas a ir refrescado, mira. Ahí está. Yo con la placa de México y todo ahí, ya vas a ir para México. Pareces pescaditas, pareces vagres, eh. ¡Eh, vagres! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No me hagas miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Relájate, respira. ¡Ja, ja, ja! 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 Porque sientes en vez de ser líquido, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Porque es la apoyada. Se entró todo allá, ¿no? ¿Sigue más? ¿Quién falta? ¡Yo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿No te necesitas? Yo mañana sí me ingresa, pero ahorita no. No, ahorita no puedes porque te traes... ¡Ja, ja! Ya sabes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo por eso lo estoy sacando. ¿Dice? ¡No te sientes la mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me veneno! ¿No le requiem al perro, verdad, Laura? Esto no es Dios. No. Hoy no trajo. No, ahí atrás. Ni en las bolsas estas de... No, ahí en las de ahí en la base. Cuidado. ¿Es rico, va? No se siente loco. ¿Siente o no siente? No se siente. Muchas veces sientes nomás el líquido que está como bajando, pero... Sí. ¿Qué más es el escándalo que hacen? Y luego yo creo que los nervios están todo el mundo gritando. ¿Verdad? Sí. Es que le hacemos a ver cómo le ponen de aterno. Va después. Métamelo. Después. Ya me quedo para decidir que te toque conmigo. Ahí está. ¿Quién sigue? Vámonos. No. No vete en la carga. ¿Tienes miedo, viejo o no? No. El caballo que va a galopar. No. No, no es el caballo que va a pasar. No es el caballo que va a pasar. No, no es el caballo que va a pasar. ¿Está llorando o se está riendo? Se está riendo según él No es que yo dije para dar un salón bueno este hombre Yo vi que dijo que me comió la mano Vayan amarrando a los chamacos pues No se siente y te vas a alegrar mucho No se siente y te vas a alegrar mucho No le digan nada que va a arrepentir Diga estaba enfermo De que? Como fiebre tenía también Yo lunes te digo que crees que enferma tenía yo lunes No, puro sangre orinaba Eh pobre no, pues tanto alcohol No, él no era alcohol, era por calor Me fui doctor me dijeron Me dieron una pastieja buena Con dos que me tomé y me quitó el huevo No, y también me echaron la culpa de eso porque yo había tomado por eso el mascalito amarillo Y que ya no me tomaron esa chingadera ¿Y no es cierto? Y si era cierto porque si me hubiera tomado Hoy si Hoy si, mirenlo Ay, de ayer no quiso Pero hoy si No, es que sabe que cuando uno deje este enfermo Solo relajaste Relájese compa Usted tiene otra cosa Como que es un besito que estaba la chavala ahí Imagínate que es Mónica Oiga, imagínate que es Mónica Que imagínate que es Mónica Oiga, piche Vale, ya entera ni Ey, suéltale, suéltala Me vas a cerrar la aguja ya Corra, no, no quería Qué miedo Está tenso Ya soltó Ya soltó Ya soltó Buena mano tiene ella Miró Vaya Hoy sí Hoy sí Falta usted nomás Solo en el parque Va a querer pasar ahora Jajaja El parque Ahora me va a sacar del parque No, no puede Ay El parque es maravilloso Léele los comentarios A ver qué nos dice Qué bien que le dé sus vitaminas D Entre más fraquitos Die más duele Jajaja No, mira ¡Fuega, piche! ¿No es alérgico al diclofenaco usted? Sí No, no puedo No he puesto eso Pero si es vitamina pues es bueno ¿No? Sí, pero no es alérgico al diclofenaco No No? Ok Ya son los leyes Los leyes Los leyes No tomo anoche Sí La verdad Tomar pirpillar No lo tomo yo ¿Y lo miro muy así? Temblorota Es que.. ... como cuando me canso mucho Mi cuerpo me tiembla ¿No está enfermo de algo? No, no estoy enfermo de algo. No soy doctora, pero tengo que hacerle todas esas preguntas. Sí, es que camino mucho yo. ¿De dónde vienes tú? Vengo de Colima. ¿De Colima? ¿De allá eres? Sí, Colima, Colima. ¿Y te llamas? Pedro. ¿Pedro qué? Pedro Ávila Béjar. ¿Pedro Ávila Béjar? Béjar, sí. ¿Tienes mucho fuera, Pedro, o no? Voy llegando. No, pero fuera de tu casa. Como tres semanas. ¿Tres semanas? Sí. Mira nomás. Camino mucho en el Mocillo y en Colima y en Guadalajara. ¿Qué pasa, compañero? Vengo llegando ahorita, yo quiero comer algo. Híjole, no sé si... ¿Hay frijol? Sí. Puro frijol tengo, señor. Ya llego muy tarde. No, si me regala algo, algo que sea. Sí, sí, claro que sí, ahí le van a dar. Yo le bajo, porque luego se bajan mucho. Anda, trae muchas ronchas aquí. ¿Por qué? Nervios. Yo estoy porque... En el sol, no sé. Ahorita voy a ver si traigo una pomada ahí. Si no, mañana se la trajo. Bueno, hasta el lunes vuelvo yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no se lo eche eso ahí. Eso es para rosadura. ¿Le puedes repetir? Sí. No, hasta pasado mañana. El lunes les voy a volver a lo que les puse ayer, el lunes les vuelvo a poner. Ah, pues sí. Bueno, a ti también igual a lo que les puse ahora, porque es un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Ah, está bien. Este, yo quiero trabajar, no sabe usted de dónde puedo ir a trabajar en el campo. En el campo hay, pero no les sabía. Apenas la Y en el corte de la uva. Sí, allá se va. Aquí no hay trabajo. Y luego hay una señora que está en la plaza, doña Marta, y no les paga, chamaco, así que ni se vayan con la señora. Traía un carro azul, pero lo cambió por verde. Pero ese señor... Ah, esa señora nunca paga. Siempre es lo mismo. El Y en el... Yo puedo dejar... El Y en el cómo hay. Y cobra... Está lejos, ¿cuánto cobra el camión? Cobra como 40 pesos el camión. Fermín, ¿sabes tú cuánto cobra el camión? Como 30, ¿no? Como 30, por la... 30 pesos cobra el camión. A ver si puedo ir para allá, entonces. Ah, bueno. Más barato es el que anda ahí, de ese... El combi a 10 pesos cobra hasta allá. Vamos. A 10 pesos. ¿Y dónde están los combis? Ahí en la plaza. Déjeme. ¿Qué coño es la combi? ¿Lanca? Blanca. Hay preguntas y ahí cualquiera le dice. Pero vamos yo también, pues ya estoy para allá, para salir por la plaza. Muchas gracias, muchos saludos. Vamos si quieres, allá te dejo. Bueno, que son jeringas nuevas. Ah pues. Bueno, yo lo voy a llevar allá en la plaza, bueno ahí nos vemos. Que le vaya muy bien Fermín. Te llamas Laura, ¿verdad tú? Sí, bueno ya ni te acuerdas de mi nombre. Ah pues ni te acuerdas de mi nombre. Este Fermín. Cada inyección tiene su jeringa nueva. Jamás se le puede poner una jeringa que inyecte a uno, ponerle a la misma jeringa a otro. Sí, ya le dije que en los ojos no le voy a traer algo para la alergia al señor. Saray Montoya, muchas gracias. Gracias. Saludos Alex Ortigosa, perdón. Muchos saludos a César, a ti, a todo Armadillo. Lojito y cooperando. Sí, María Elena Valenzuela, hay unos que se ponen. Es más el nervio de la carrilla, del bullying que se hacen entre ellos mismos que lo que les duele, ¿no? Esto mucho espero esté usando. Ay, de Isi Marroquín. ¿En dónde cabe que voy a usar una misma jeringa para todos? Wilfrido Mesa Ramos, bendiciones a todos, gracias, gracias. Lisset Plata, saludos. López Jaime, buenos días, Laurita. Buenos días, Padilla. Los flaquitos son más fuerte. Se siente, sí. Son muy nerviosos. Hay uno, una vez yo me acuerdo que me ha tocado uno que así no había ni dónde inyectarle, porque ese sí parecía como las tareas de la escuela, dos, dos, dos tablas. ¿Qué hacían? Yo fui bien mala, como el chanfé, que no. ¿Presa esprina? De su vitamina. Sí, les ayuda mucho la vitamina, Jolly Martínez. Les ayuda mucho la vitamina, por todavía le falta, sí, ya nos vamos, por el recorrido que aún les falta, eso les apoya. Yo me acuerdo, no sé si recuerdan a este muchacho que hasta Manco andaba por la asiática y que se le puso vitamina y que le decíamos que no se fuera, se fue al final, llegó, gracias a Dios, está como en Denver, Colorado, por allá, pero llegó, bendito Dios, y gracias a las vitaminas esta. Pienso que ahorita, gracias. Y por eso le tengo confianza. Gracias, Carla Padilla, por su confianza y a cada una de las personas que han apoyado estos cuatro años. No sé si bien le pongan dos, dice. No, el mucho, ahí había uno que sí que hizo dos inyecciones, él estaba esperando la otra, Rosa Cerrato de la Torre. Estábamos poniendo complejo B y diclofenaco. Quería buscar una que tiene de metazón, algo así, que es como para relajante muscular, pero no, no, no había noche. Entonces, es para que agarren Dora Castro, es para que agarren fuerza. Saludo a mi hermana Tichi, que le encantan las inyecciones. Vámonos, Dios la bendiga a todos, pues me despido, porque ahí anda, deja, deja tomarle video a mi viejo, que se esconde a través de la huera. Ahí anda mi viejo, tiene trabajo. Óigame, me puede ayudar en algo. A ver, dígame. ¿Me puede ayudar en algo? Sí, dígame. Porque ando, ando terminando yo. Pero es la cruda que trae, ¿verdad? Sí, sí, pero no. Ahí no te puedo ayudar, pues. No, ahí, ahí sí no te puedo ayudar en nada. No, en algo me puede ayudar a usted. ¿Pero qué te voy a ayudar? ¿En qué te voy a ayudar? Al que sea, en una moneda, al que sea. No, 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 para otra cerveza, no, no, no. Es que no, 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 no es para eso. ¿Para qué? Para una tortilla, o sea. No, ya te di comida. Ando, ando temblando. Sí, pues la cruda que trae, pues así no, dicen que así pasa, ya a mí no me ha pasado. Hasta mañana, chamaco. Nos vemos que te compongas. No pises tanto, pues por eso andas así. No, está bien. Sale, cuídate. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? A ver, dígamelo. Yo me llamo José Germán Avilés. ¿José Germán Avilés? Avilés. ¿De dónde eres, Germán? De Honduras. ¿De Honduras? ¿Cuánto tiempo tienes que viniste para acá? Tengo, tengo tres días de estar acá. ¿Tres días? No, tienes más. No, tienes más tiempo. No, no, tengo tres días de estar acá. Sale, pues Germán, nos vemos. Yo, 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 yo la saludo porque la saludo. Así es, Germán. Y yo, la gracias. Le doy la gracias. Ándale, pues nos vemos mañana, eh. Ahí está bien. Cuídate, pues. Mucho cuidado. Está bien. Hasta para allá porque va a darle el carro. No, está bien. No, está bien. Yo lo que quiero es que me ayuden en algo, pues. Sí, económicamente no te voy a ayudar. Para Pisto no te voy a dar. No, es que no es eso. A ver, ¿qué ocupas? No es para eso, ¿verdad? Yo lo que quiero es que me ayuden en algo. Ya te di comida, ¿cómo que no te ayuden? No, pues sí, sí. Yo lo que quiero es que me ayuden en algo. Bueno. Porque yo no, ya no, ya no quiero andar en esas cosas. ¿Te puedo ir a meter a un centro de rehabilitación si te gusta? Sí, sí. Bueno, ahorita voy a venir por ti. Eso es lo que quiero. Bueno, ahorita vengo por ti. Eso es lo que quiero. Ahorita vengo por ti, pues. Deja ir a dejar estas cosas. Sí. Es lo que quiero. Sale, pues, Germán. Sí, está bien. Cuídate, pues. Es lo que quiero. Ya dijiste. Es lo que quiero. Ya dijiste, pues. Ahorita vengo por ti. Sale, pues. Ahorita vengo. Voy a bajar los trajes. Cuídate. Sí. Ahí está Germán, que quiere un centro de rehabilitación. Voy a ir a dejar los trajes porque mi viejo tiene mucha chamba. Nomás que me los estoy trayendo para que desquite el plato él también ahí en la casa. Para que se desfavile. Pero también tenemos chamba. Él trae mucha chamba en la casa de un, ¿cómo se llama? Un pergolado que tenemos que hacer. Mañana se lo voy a enseñar. Y ya bajando las cosas, vengo a periciales porque me van a pasar, se supone, unas fotos de dos personas que fallecieron anteriormente, pero no he podido encontrar al muchacho de ahí. Y voy a venir por este señor a ver si es cierto que se quiere ir a un centro de rehabilitación. Es de Guatemala. José Germán Áviles. Áviles dijo que se llamaba. Más tarde le saco de donde era más. Como andaba así, no le tengo miedo porque nunca me ha faltado el respeto, pero uno nunca sabe. Entonces, por eso estaba que de que sí que no. Entonces, yo siempre le doy un plato de comida, más no me pidan dinero. Si es para comprar algo, yo se los compro, lo que ocupan, pero dinero no porque yo sé que es para, ya sea para mismo, alcohol o droga. Entonces, en esa parte no, no andamos bien. Pati Ramírez. Yo entendí que dijo que era de Guatemala, ¿verdad? Honduras. ¿Honduras? Sí. Ah, bueno. Sí, sí, dijo entonces que era de Honduras, Rosa, Vanegas. Una disculpa yo diciendo que es de Guatemala. Yo le entendí de Guatemala. Ahorita voy a checar el video de todo mundo. De Honduras y que tenía tres días aquí. No, pero ese señor tiene más tiempo acá. Marisela, pásele, pásele, ya me lo voy para allá, ¿eh? José Sandoval no vino, su familiar otra vez. Adrián Mejía no vino. Es más, pero como fue el que fue el mexicano que iba aquí. Angie Carrasco, claro que sí. Ahorita le digo voy a venir por mi carro y voy a venir y lo voy a llevar a un centro que hay aquí. Desgraciadamente todos los centros cobran. Voy a hablar, es un pastor que es de Pitiquito. A ver si me hace el favor de meterlo sin cobrar. Desgraciadamente cobran tres mil pesos por tres meses. Y a ver, pero una vez recibió un joven, como dice él, es un alma que hay que rescatar. Y no le cobró nada. Entonces, estos muchachos tirados vistas. ¿Dónde? Allá. No, no, pero ya. Entonces, no, pero yo pensé que ocupaba pila, pero no es pila. ¿Sí que no? No, porque ya se subió el otro muchacho. Ya le dio. Dios la guarde y le dé mucho más por lo que usted hace. Gracias. Bueno, ya pasé más de mis cinco minutos de fama, como dice la gente. Jaime, buenos días. Nos vamos a María del Carmen Pineda. Bendiciones, Laura. Ya extrañaba sus videos desde Honduras. Gracias. Ahorita mi hija anda amanecida, la chamaca canica. Y nos fuimos por la bici. Y le dije que si barría y trapeaba, que le iba a sacar una bici. Desde diciembre le amaneció una bicicleta, pero cuando se la prestaba a los muchachos, a Samurai, se le fregó lo que es el, ¿cómo le llaman? Pedal. Y hasta ahorita, yo ahorita le dije, quédate barriendo y trapeando lo que es sala y cocina y te voy a ir por la bicicleta. Ahorita me voy a devolver, porque también, como andaba amanecida, le dije, ponte a lavar los trastes para que te des sueño. Rosy Dueñas dice, saludos. Dice, Laura, yo soy de Colombia, vivo acá en Bogotá, Colombia, pero soy una admiradora suya y le doy gracias a Dios por esa labor. Vamos, Rosy Dueñas, muchos saludos. Tengo una amiga, un ángel, una media, una vidente que es de Colombia, un besito a luz, que siempre me ayuda, siempre me apoya. Muy buenas, se las recomiendo. Yo sé que hay gente que no cree, pero hay gente que sí cree de las cosas malas que nos mandan. Entonces, R Carranza es del 88. Clau, tengo un hermano que dice que no sabemos nada desde el 88. Mándeme información y compartimos si tiene fotos, nombre completo, fecha de nacimiento, la nacionalidad y por dónde más o menos desapareció. Sí, Clau, mándeme fotos. Como hay un señor de una mamá que quería subirlo, no me acuerdo, a mí se me figura mucho a Juan, un señor de barba blanca que andaba aquí. En sus buenos tiempos yo le decía a Juan, debe de haber sido muy guapo, porque es un señor que anda en situación de calle, pero siempre ha sido muy respetuoso. Es una persona que siempre es solo porque no le gustan los problemas y yo siempre he tenido la curiosidad que hay abajo de esa barba, igual como a José, que ya ve que trae como cuatro gorras, como tres pantalones. Entonces, estoy por realistar a este señor también, el que anda en el parque. Esperemos, no pude esta semana, la verdad se hace cortita, entonces, pero en la siguiente sí voy a tratar de pedir apoyo a la policía para que, más que nada al policía Martínez, que es el que siempre me apoya en estas cosas. Aquí anda en el carro este Chevroletón, mira, nomás que le puso, le puso un mallas porque se pone bien caliente, mallas muy oscuras. Los dejo Rosa, muy buenos días, Rosa Flores, que andamos en los Caborcas para al lado de la, de la Martínez, ¿qué qué? Que me puso la flor para que no haya pañita. Ah, le dame al viejo, que no quiere hacerse famoso, dice. Ya llegamos, gracias a Dios. Bendito Dios. Bueno, pues los dejo a todos, gracias, buenos días todavía. Y quien guste, puede y quiera, déjenme un mensajito, llegando se los contesto. Gracias a Dios, bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.